El rey juzgue un conflicto. Para ayudarlo, profeta. En realidad, la cuestión no tiene nada que ver conmigo. Entiendo. Pues bien, ¿qué sucedió? Había en una ciudad dos hombres. Uno pobre y el otro rico. El rico tenía ganado y ovejas en gran cantidad. Mientras que el pobre no poseía nada más que una corderita. Cierto día, un visitante llegó a la casa del hombre rico. Pero él no quiso matar a uno de sus propios animales para prepararle la comida al visitante. En su lugar, él tomó la única corderita del hombre pobre. Su única corderita. La mató y con ella preparó la comida para su huésped. Tan cierto como que vive el Señor, que el hombre que hizo eso debe morir. Y pagar cuatro veces multiplicado por haber hecho algo tan cruel. Ese hombre... Eres tú, David. Yo te ungí, rey de Israel. Eso dijo el Señor. Te liberé de las manos de Saúl. Yo te cubrí de fama, de riquezas, de victorias. Y si eso no bastara, yo te hubiera dado todo dos veces más. ¿Por qué entonces tú, David, desobedeciste mis mandamientos y cometiste ese acto abominable? Tú planeaste de forma cobarde la muerte de Urias. Mataste a un soldado valiente y honrado con la espada de los amonitas. Y tomaste para ti a la mujer que era suya. Y porque tú ofendiste al Señor y lo desobedeciste al apropiarte de la mujer de Urias, la espada jamás se alejará de tu casa. Uno de tus descendientes tendrá una muerte violenta. Y de tu propia descendencia, brotará el mal que se levantará en tu contra, causando tu desgracia. Perdón, mi Dios. No soy digno de este reino. De esta corona. Traicioné la confianza. ¡Eso, más fuerte! De quien me lo dio todo. ¡Estoy bien! ¡Lo veo, me sabré, lo veo! Riquezas que yo jamás soñé. O imaginé tener. Vete contra el Señor y merezco su ira. El Señor perdonó tu pecado, David. No vas a morir. Pero por haber despreciado a las leyes de Dios, tu hijo, que está por nacer, él sí morirá. Mi hijo no tiene la culpa de mis pecados. Yo debo pagar por mis errores. Porque Dios no me lleva. Mi hijo no, profeta. Por favor. El pecado siempre deja cicatrices, David. Tú has sido perdonado porque te arrepentiste. Pero tendrás que convivir para siempre con las consecuencias de lo que hiciste. Voy a suplicarle al Señor. Dios es misericordioso. Dios es bueno. Él me tiene que oír, profeta. Hazlo, entonces. Abigail. Algo está mal. ¿Qué pasa? Algo está mal con mi bebé, Abigail. Algo está mal. ¿Qué pasa? Déjame ver. ¿Qué está sucediendo, Abigail? ¿Qué está sucediendo con mi bebé? Por el amor de Dios. ¿Qué le sucede? Perdónale la vida a mi hijo. Te lo suplico. ¿Qué le sucede a mi bebé? Por el amor de Dios. Perdónale la vida a mi hijo, Señor. ¿Qué le pasa a mi hijo? Por el amor de Dios. Responde. Responde por amor de Dios. Te lo suplico. Ten misericordia. Por el amor de Dios. ¿Qué le sucede a mi hijo, Abigail? ¿Qué le sucede a mi hijo? Responde. Por favor. ¡Ana! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ten compasión de mí! Te lo pido por tu infinita misericordia. ¡Lávame completamente de toda mi maldad! ¡Purifícame de mis pecados, Señor! Pero como conozco mis transgresiones, mi pecado siempre está delante de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!